Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En este video tendremos el showcase o la primera parte del showcase de Dark Dramon Death Vamos a probarlo tanto en Clash Battle como en Battle Park Yo creo que hoy mismo en la tarde subiré el showcase en Underworld Dungeon y Underworld Abyss Para que no se lo vayan a perder Así que vamos a empezar Bueno, este es el equipo que vamos a estar llevando Primero vamos a jugar Battle Park Y bueno, vamos a estarlo llevando en un equipo pues casi con puros morados Se puede decir Powers en sí Digamos a Dukemon Me pidieron que me mostrara los plugins que usaba Para que más o menos se dieran una idea Entonces bueno, vamos a mostrar los plugins que traigo con Duke Luego estos son los que traigo con Sword Ya tengo su doble específico y tengo unos especiales Luego tenemos a Dark Dramon Que le puse uno de crítico y poder arcoiris Tiene el otro de poder y velocidad Que este es bueno de Social Points Tiene dos defensas de Social Points Y también tiene dos especiales Le puse uno de Pursuit y Speed Y otro de Critical Rate Y bueno, en cuanto Demon Tengo nada más el plugin específico de protección El de ataque no lo he maxiado Pero de todos modos creo que no lo metería así para Battle Park Porque le da counter y es algo que no me gusta mucho Prefiero meterle velocidad De hecho tengo uno de oro de velocidad Y tengo aquí sus dos especiales Y bueno, con más Demon No tengo plugins específicos Pero estos son los que les tengo Son dos especiales Y uno de oro de velocidad De hecho estoy reconsiderando sacar este Lo dejé porque le da 800 de vida A diferencia de que este le da solo 500 Pero lo malo es que tiene Pursuit Entonces si le clavan el Fate Es probable que tire un consecutivo Y pues sea un golpe extra y muera Pero bueno, este es el equipo que vamos a estar llevando Vamos a ver que tal nos va en el Battle Park Así que pues vamos a empezar con las batallas Nos toca empezar contra un equipo de Paladin Mode Me imagino Ok, es un equipo azul de hecho Vamos a ver, vamos a ver Lo bueno es que no trae a este Demon Así que le podemos quitar la protección de crítico Con lo que Mon simplemente Eso es súper, súper bueno Vamos a quitar la defensa Perfecto el dormir Vamos a subir un poquito el Block Rate Perfecto Y ahora quiero ver cuánto va a pegar Vamos a tirar primero la sub Ok, fue crítico Le bajó bastante Y aquí nos va a bajar alguno Vamos a ver si Dark Dramon es capaz de 6476 No está mal Las imágenes que iban a matar A Duque Pero bueno, no estuvo mal Digo, vamos a ver Se supone que Contra los Megas pues haría mejor papel Porque en sí Paladin Mode es más resistente Tiene mejores stats De defensa Entonces va a aguantar un poquito más Lo que quería ver es contra Megamon Así que vamos a ver si nos toca un encuentro así Vamos a ver qué tal Iniciamos de igual forma Aquí sí trae Demon Así que va a tener doble protección Eso no me agrada mucho Pero bueno Vamos a bajar defensa Lo bueno es que no nos afecta El Holy Dramon Porque el Holy Dramon Es resistencia al daño Otec Y yo tengo resistencia al daño Entonces no hay mucho problema con eso Subimos Block Raid Vamos a subir el Power de todos los demás Y yo creo que antes de tirar la de Dark Vamos a curarnos 4400 Ok, no está mal Digo, hay que considerar que este Digimon A diferencia de todos los demás Lo tengo en nivel 1 de Super Ataque Entonces La verdad No se me hacen nada mal Siendo honestos Vamos a ver esto Perfecto Ahí, lástima que el Holy Dramon Lo va a revivir Es lo único que no me gusta Ya lo matamos Va a ser un poquito de problema Ese Esa Lilidmon A decir verdad Nos podría complicar las cosas Pero bueno Vamos a ver Un ataque extra que tira Y se muere Exactamente ahí Y Pues mientras Ya, ya la tenemos Es decir Mientras no arriba Ya estamos del otro lado Algo reñida Algo lenta Pero bueno Ok Por fin no estoy contra un Omega Eso sí me agrada La ventaja que tenemos Contra los Omega Mon Es que Dark Dramon En la subskill Aumenta 40% De la defensa Entonces Eso puede sernos Mucho Mucho Muy útil Ya que todos los Atacantes que llevo en este equipo Son Power Entonces estarán pegando más fuerte Y por ejemplo Tanto el boost de Duque Mon Como el de Omega Mon Sword Son apenas de 30% Entonces sí se va a notar Qué bueno que aquí le quitamos El limitor de daño A Sword Porque eso significa Que le va a pegar Al Omega normal Vamos a ver Si podemos bajarlo Ok 18 mil de daño Eso es justamente Lo que quería ver Justamente lo que quería ver Y ya Tenemos esta batalla Digo Nos mataron algunos Pero por fin Pudimos comprobar Un poquito el poder De Dark Dramon Aquí Vamos a ver Si nos toca otra batalla Igual con Omega Hay muy pocos Omega Esta semana En definitiva Hay muy muy pocos Omega esta semana Qué lástima Porque sí Dark Dramon Como menciono Va a ser muy 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 útil Contra estos Digimon Digo Vieron el golpe que hice 18 mil de daño Pues prácticamente Está en nivel 1 De superataque Entonces Obviamente Nivel 10 De superataque Va a estar destrozándolo En definitiva Va a estar destrozándolo Vamos a ver Sin boost 4971 No está mal Digo Le pegó al Litmon Que no es un Digimon Que esté tan bajo En resistencias Así que Me agrada Me agrada Lástima que aquí Lo mataron Bueno Vamos a terminar Esta batalla Lo tiramos No tiramos El El Fate Pero igual Ya la tenemos ganada Definitiva Ya en este nuevo meta De Demon Amarillo Sí son más tardaditos Las batallas O sea Si no No hay duda alguna Ok Vamos a ver Si vamos a encontrar Una última batalla Con otra Omega Muy bien Pero esta última batalla Nos tocó Un equipo de Omega Bueno Eso me agrada Eso me agrada Vamos a iniciar Como siempre Bajamos defensa Perfecto Vamos a subir el Power Eso es todo Y ahora sí Limpiamos Boost Con Rupert Uy Antes de que lo maten Vamos Vamos Ahora sí Sword Ya no tiene protección Así que el golpe Va a ir dirigido A Omega Eso me agrada Vamos a ver Cuánto lo va a bajar Seguramente lo mata 21 Recuerden Es nivel 1 De superataque Digo Trae doble boost Sí Pero es nivel 1 De superataque Entonces No está nada mal En contra de los Omega En definitiva No está nada Nada mal Y digo Es también un poco De support Por ese 40% extra Que nos da de Power Obviamente va a bustear Muchísimo Omega Mon Sword A Omega Mon Normal También lo va a bustear Aunque creo que Omega Mon Normal Ya también da 40% Tal vez con él No combine tanto Pero por ejemplo Con Sword sí Con Demon también Con Dukemon Obviamente Entonces van a pegar Un poquito más fuerte Me agrada Me agrada De Arteramon No es El super mejor Digimon O sea no Está en el top 3 De los Digimon Al nivel de Sword Omega O Paladin Mode Pero Es buena opción Y en Semana Morada Creo que Está bastante Bastante bien Ahorita por el meta Es momento de probarlo En Clash Battle A ver qué tal Nos funciona Aquí no va a estar Haciendo igual Grandes números Por lo mismo Del nivel 1 De superataque Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno ya no tiene caso De Tiremos esto Ahora que lo pienso Lo bueno La ventaja de Dark Dermone En Clash Battle 100.000 No está mal Lo bueno de Dark Dermone Es el 40% De debuff De resistencia Al daño Power Que nos va a estar dando Esto Es de manera permanente Así que no tenemos Que gastar skill Cada que se cargue O algo así Mientras Dark Dermone Está en el campo Ese 40% Va a estar disponible Y qué significa esto Que los demás Digimon Van a estar pegando Mucho más fuerte Es decir Ya vieron a Dukemon Pegó 200.000 Omega Mon Sword También pegó Una muy muy buena cantidad Incluso el mismo Dark Dermone Pegó 160.000 En nivel 1 Es 160.000 100.000 Perdón En nivel 1 Es superataque Entonces Eso Eso habla bien Y o nada más Es cuestión De que lleves Un debuffer De De defensa Podría ser más Temón O por ejemplo Ahora que Dukemon En el día de mañana Tengo muchas ganas De subir a Dark Dermone A nivel 10 De superataque Lo malo es que Ni siquiera ha terminado Con Omega Mon Sword Como pueden ver Está todavía en 9 Entonces Pues Si me voy a tardar algo Es lo malo de este juego Es lo que no me gusta La dificultad Para conseguir Los Las Skillstones Y digo Es que ya hay muchos Digimon No es como antes Que había Muy pocos Se entendía Tal vez entendía Que no dieran tantas Pero ahorita Con la cantidad Que hay Se me hace algo Ilógico Pero bueno No estuvo mal 2 billones De daño Estuvo muy bien Pues finalmente Vamos a probarlo Contra Omega Mon Iniciamos con lo mismo Con los mismos movimientos Debug de defensa Buff de Power Y pues bueno El debug de resistencia Ya está Por parte de Dark Dermone Mientras él está En el campo de batalla Usa Dark Dermone En el ¿Cómo se llama? De partner Para poder ver Su animación de especial Que según yo No cambia Pero bueno Para ver que tal 191 Duque Mon Ok 130 Megamon Suarte Y si Eso es lo que Al final vamos a estar generando Números más grandes Por el doble de buff Uy Cuidado con eso Espero que no lo maten Lástima que no nos dejó curar Vamos a ver 76 mil De super ataque Que no lo va a atacar Eso es bueno Vamos a hacer esto Y Pero no Vamos a atacar así Como les digo Por ejemplo Si no tienen a Mastemon Pues Kresgar Bumon Puede ser una opción viable Entonces pueden formar Un equipo de Clash Battle Super super potente 137 mil de daño Nivel 1 de super ataque De nuevo Nivel 10 de super ataque Obviamente Ese multiplicador Aumenta muchísimo Que ellos Que ellos Duque Mon Duque Mon ya vieron Cuanto está pegando Y eso es por el doble de buff A ver Vamos a pegar otra vez Con Sword Y a ver si Alcanzo a curarme Antes de que lo maten Me gusta bastante Su animación Siento que aparece en mí Y fue bien consecutivo Bueno Ah ya lo bajaron aquí Pero no estuvo mal Dentro de todo No estuvo mal Superamos de todos modos El 2 millones de daño Entonces Está bastante decente O sea para nivel 1 De super ataque La verdad No son malos números No podemos pedir más Porque es nivel 1 De super ataque Ni siquiera tiene Super awakening Por eso No lo podemos comparar Tampoco con el daño Por ejemplo Que hace Duque Mon Pero sí En definitiva Como mencioné Si hubiera forma De conseguir más skill zones Sí lo subiría Creo que sí Estaría bastante bien Probarlo así Y en Clash Battle Va a rendir bastante En Battle Park Como vieron Destruye a los Omega Mon Sin problemas Con los Omega Mon Sword Pues va a depender De qué tan alto Bueno Qué tan bien equipado Lo tengas Es decir Nivel de super awakening O nivel de super ataque Y probablemente Si los puedas O un shotear O al menos Dejar super super tocados Pero no está mal No es mal Digimon No está nada nada mal Pero bueno Vamos a dejar Este showcase A este de aquí Bueno esta primera parte Ya estaremos haciendo La segunda parte Probándolo un poquito En Battle Park En Battle Park En Underworld Dungeon Y Underworld Abyss Que bueno No tengo tan altas expectativas Pero vamos a ver Qué tan Qué tanto funciona Así que Si les ha gustado el video Por favor déjenle Un muy muy buen like Déjenme en los comentarios Qué opinan Del desempeño De Dark Dramon Tanto en Clash Battle Como en Battle Park Si ustedes lo tienen Y ya lo probaron Cuéntenme Qué tal Les ha funcionado Ya saben Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Si pueden compartir el video Me ayuden muchísimo Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!